Y aunque ya estoy a un paso por si acaso Me doblan, me tiran un vaso Los neri siempre tirando un paso Todos Ma' y me la vivo así Hoy si la gente me pide reggaetón se lo doy Se lo doy Mi barrio me hace ser quien soy Da una vuelta en Argentina y va a saber que estoy Pai, no voy a perder hoy Esto es pa' bailar como a las 4 AM So quieren que me eleve Motherfucker, la comuna 4 viene Llegamos al party y estamos tan atrevidos los nenes Que hasta le tomamos todo el vino a la mona Jiménez Así de fácil, pa' y así la paro Yo apunto y disparo, man y mi sonido es caro De bronce y yo la clavo todo al aro Vengo de un barrio oscuro por eso lo veo claro Parcero, dame un espacio ahí Che babo, man Aquí me trueno Sé que me sigue desde tranquila Respeto a la nueva escuela Están saliendo un par de killas Soy fan de los que respeto Soy fan de los Fristakilla ¿Qué onda tú? Welcome to la grande liga Pasto hay que meter el empeño Mi Jordan yo la diseño Perreo de esos de gueto Como de arqui de la gueto Ella quiere que le dé el combo completo Yo con mi champaña Mateo prende el bareto Mi gente me pide reggaetón Se lo doy Mi barrio me hace ser quien soy De una vuelta por Colombia va a saber que estoy Bye, no voy a perder hoy Y aunque ya estoy a un paso por si acaso Meto la mentira en un vaso los Yeri siempre tirando un vaso dos Ma' y me la vivo así Y aunque ya estoy a un paso por si acaso Meto la mentira en un vaso dos Yeri siempre tirando un vaso dos Ma' y me la vivo así Y mis guachos de Argentina donde están Mis parces de Colombia que me dicen El peladito está en un plan Estamos dominando el mundo en el sur de la capital Me quieren en el 1 par como Martín Carabajan Papita Magdivo pregúntame si jodemos Aunque no llueva en la calle siempre está sonando el trueno Tengo a la capital prendida a fuego Voy a hacer leyenda como Daddy Yankee, Balvin Tego You know what Estamos con los guachos en las neas Estamos rompiendo gracias al Kiki y las neas Bendiciones de arriba, pase amor en la tierra Esto pa' la gente del barrio pa' que sueñen y crean Si mi gente me pide reggaetón se lo doy Se lo doy Mi barrio me hace ser quien soy De una vuelta por Colombia va a saber que estoy Ay, no voy a perder hoy Estoy a un paso por si acaso Meto la mentira en un vaso Dos Yeris siempre tirando un paso Dos Ma' y me la vivo así Y aunque ya estoy a un paso por si acaso Meto la mentira en un vaso Dos Yeris siempre tirando un paso Dos Ma' y me la vivo así Latino quien, yeah Yeah Che, baby, man Trueno Argentina pa' Colombia pa' todo el mundo, yeah R1 de la casa, bye Díaz P9 T5 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 Gracias por ver el video.